El siguiente tema que corresponde al avance de materia es la formación de cabeza y cuello. Nosotros vamos a ver ahora las estructuras que van a formar en el desarrollo de cabeza y cuello. Aquí ustedes ven a un embrión, un corte, una vista lateral de un embrión. ¿Qué es lo que podemos observar? Vemos un tubo neural cerrado en el neuroporo anterior. Tenemos aquí una línea que nos va a dar lugar a lo que va a ser el tubo digestivo primitivo. Tenemos el área en la que se va a formar el corazón. Y ustedes ven aquí, esto va a formar parte de lo que es el primer arco faringeo. No se puede visualizar más. Es un embrión de aproximadamente cuatro semanas. Ustedes saben que el día 28 se cierra, ¿no? Entonces tenemos un embrión de cuatro semanas. Lo único que se pretende mostrar es que los arcos faringios son consideradas estructuras importantísimas en la formación de las estructuras de la cara. Nos hablan de que tres estructuras son consideradas las más importantes en la formación de todo lo que va a implicar la cara, la cabeza y el cuello. Tenemos lo que son los arcos faringios, las bolsas faringias y las hendiduras faringias. Antiguamente se las denominaba branquiales porque tenían mucha semejanza a las branquias. Pero ahora las llaman faringias, ya que van a estar relacionadas con esta área. Y ustedes van a poder ver cómo un embrión a partir de estos tejidos da lugar a la formación y a la caracterización de un individuo. Para empezar, nosotros debemos recordar ciertos mecanismos que se producen dentro de lo que es el tejido embrionario. Ustedes ven aquí un corte que permite visualizar lo que es el tubo neural, con intervención de lo que es el neuroectodermo. Tenemos aquí en verde lo que es el tubo digestivo, bueno, lo que va a ser tubo digestivo, que es el endodermo. En la parte cefálica del embrión, ustedes ven aquí tenemos la lámina cardiogénica. Mientras se estaba formando el tubo neural, también tenemos la formación de lo que es el tubo cardíaco primitivo. Pero ustedes ven, este tubo, esta placa cardiogénica, se encuentra más en la región cefálica, ¿no? Y ustedes saben que el corazón debe emigrar hasta lo que es la región precordial. Entonces, este embrión tiene que sufrir un proceso denominado plegamiento. ¿Qué es el plegamiento? No es nada más que el acercamiento que sufre. Ahora dice plegamiento cefalocaudal. Entonces, el acercamiento que este embrión debe tener es entre la cabeza y la cola. Como ustedes ven aquí las flechas. En esta imagen ya vemos, ¿no? Un mejor plegamiento. Ahora, este es nuestro embrión. Ya va a tener determinado su eje. Tenemos lo que es la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. O sea, van a significarnos el inicio y el final de lo que va a ser el tubo digestivo. O sea, el tubo digestivo primitivo o intestino primitivo. Ahora, han visto, ¿no? La cavidad pericárdica y el área cardiogénica se encontraba cefálica. Gracias a este plegamiento se dirige hacia lo que es la región ventral. Entonces, tenemos ahí lo que es el desplazamiento del área cardíaca hacia la región precordial. Aquí ya vemos, miren, un plegamiento mucho más marcado. ¿Por qué? Porque ya tenemos el corazón, el área cardíaca en el lugar donde se va a situar definitivamente. Ya tenemos una membrana bucofaringea y una membrana cloacal que nos están dando los límites. Entonces, tenemos un tubo neural, tenemos un tubo cardíaco en este rosado bajito y tenemos un tubo digestivo primitivo. Entonces, aquí ya tenemos tres tubos a partir de los cuales se va a formar nuestro embrión. Aquí mucho mejor, ¿no? Miren, ya ha migrado hacia lo que es la región anterior del tórax. Tenemos lo que es pericardio o cavidad pericárdica. Con pericardio tenemos aquí un corazón. Quizá este corazón no sea el corazón que ustedes conocen, ¿no? Doctora, disculpe que la corte. Tenemos una evolución. Entonces, el corazón va a ser una estructura que debe empezar a latir el día 20. No estamos hablando de un corazón de cuatro cavidades. Estamos hablando de un corazón primitivo. Tenemos entonces ya la situada en nuestra área cardíaca delante de lo que es el tórax. Tenemos la membrana bucofaringea. Aquí ustedes pueden observar lo que es el intestino primitivo. Nosotros tenemos aquí el tubo relacionado, el tubo cardiogénico y la formación de los vasos. Y aquí tenemos nuestro tubo neural. Entonces, ya tenemos una distribución de cómo se van a disponer los órganos dentro del embrión. Entonces, en la formación de lo que es cabeza y cuello, tenemos lo que es el mesénquima. ¿Qué es el mesénquima? Es el tejido que va a formar parte de la formación de lo que es la cabeza y el cuello. Entonces, nos dicen que son tres los tejidos importantes. Tenemos el mesodermo de la placa lateral. ¿Podría grabar la clase, por favor? ¿Perdón? ¿Podría grabar la clase, por favor? No se está grabando. Creo que no hay esa opción, Yesida. Desde los... Ya. Ahora sí, ¿no? Pues, ¿están viendo otra vez? Sí, doctora, sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, habíamos dicho que teníamos tres tejidos que van a formar parte de la formación de lo que es la cabeza y el cuello. Tenemos el mesodermo de la placa lateral, el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial es el que ustedes ya conocen, va a estar dado por lo que son los somitas y el mesodermo de la placa lateral. Tenemos, además, lo que es las células de la cresta neural, que ya habíamos visto anteriormente, y los engrosamientos ectodérmicos, que nosotros llamamos a las plácodas, estructuras que se van a encontrar lateralizadas y que van a dar lugar a las áreas de sensibilidad. Entonces, las áreas de sensibilidad son las áreas que van a dar lugar a la formación de los sentidos, teniendo de origen la plácoda del cristalino, la plácoda nasal y la plácoda óptica, desarrollando lo que es la visión, la audición y la olfación. En esta imagen estamos viendo lo que son los somitas, ¿no? Aquí ustedes están viendo la disposición. ¿Qué eran los somitas? Nuestros somitas no eran nada más que bloques de tejido mesodérmico que se encontraban laterales al tubo neural. En esta imagen ven los bloques que se están formando. Aquí, por ejemplo, tenemos dos embriones. Pero de distinta edad. Si ustedes ven, aquí tenemos un embrión de aproximadamente cuatro semanas y aquí aproximadamente unos dos días más. ¿Por qué? Primero, porque tenemos un neuroporo cerrado, al igual que el cranial y el caudal. Tenemos aquí lo que es un arco faríngeo. Uno, ¿ven? La entrada de un arco faríngeo. Tenemos el área cardíaca. Y miren, tenemos una cola bien marcada. Sabemos que todos se van a iniciar con la formación de una cola. Y esta cola va a involucionar después, ¿no? Tenemos aquí lo que es un embrión donde mostramos igual con el cierre del tubo neural. Pero aquí vemos un arco faríngeo y aquí vemos otro arco faríngeo. Entonces, ya son dos. Los arco faríngeos son estructuras que se van a situar a cada lado de a pares. Van a ser cinco. Tenemos el uno, el dos, el tres y directamente el cuatro y el seis. El cinco no se lo menciono. Aquí tenemos lo que es el área cardíaca. Y miren una cola larga. Y aquí la disposición o la distribución de lo que van a ser nuestros somitas. Los somitas aparecen el día 20 como de tres a cuatro pares por día. Disponiéndose en el mismo orden que lo hacen las, las, la columna vertebral, ¿no? Entonces tenemos primero los occipitales. Tenemos los cervicales, dorsales, lumbares, sacros y coxigios. Los últimos coxigios y los primeros que son los occipitales degeneran, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta eso. Bueno, vayámonos a lo que es el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial es el que está representado por nuestros somitas, ¿no? Esto va a dar lugar a lo que van a ser la columna vertebral o las vértebras y las costillas. Y parte de lo que va a ser el neurocráneo, o sea, la región posterior de la cabeza de los huesos del cráneo. Tenemos la formación de los músculos voluntarios de la región craneofacial. Y la formación de la piel y los tejidos de la región dorsal de la cabeza. En esta imagen ustedes están viendo el desarrollo, que muchos de ustedes incluso lo han dibujado, ¿no? El desarrollo de lo que vienen a ser los somitas. Como ustedes pueden ver ahí, estamos viendo la disposición de nuestras células del somita. Por ejemplo, aquí es una, digámoslo así, una forma evolutiva de presentación. Entonces tenemos aquí cómo se están formando los bloques de tejido mesodérmico. Gracias a un proceso de epitelización. Y se disponen alrededor de una cavidad pequeña. Tenemos aquí las células que van a tener una disposición distinta. Por ejemplo, las de las paredes ventrales y medial del somita pierden su disposición epitelial. Y migran alrededor del tubo neural y la notocorda. Dando lugar a lo que es el esclerotoma. Y este esclerotoma es el que va a dar lugar a lo que son las vértebras y las costillas. Tenemos aquí una imagen que nos está permitiendo ver los grupos de células precursoras. Entonces se adquieren características mesenquimatosas y van a formar lo que es el dermatoma, el miotoma y aquí tenemos el esclerotoma. Y aquí simplemente ustedes ven las células del dermatoma que adquieren ciertas características para poder dar lugar a los tejidos. Por ejemplo, aquí tenemos el dermatoma que va a dar lugar a la piel. El miotoma que va a dar lugar a los músculos de la región. Y el esclerotoma que es el que va a dar lugar a las vértebras y a las costillas. Entonces es importante recordar la formación de un somita. Aquí simplemente vemos la misma imagen, pero una disposición dentro de lo que va a ser el tejido del embrión. Aquí tenemos ectodermo, aquí tenemos notocorda y ambos somitas, ¿no? Y los somitas divididos en sus tres grandes porciones. Termatoma, miotoma y esclerotoma para la formación de lo que van a ser las estructuras. Tenemos el mesodermo de la placa lateral. El mesodermo de la placa lateral sabemos que se va a dividir en dos hojas, ¿no? Tenemos la esplagnopleura y la visceropleura, no, perdón, la visceral, la parietal, donde van a tener sus nombres particulares. Esplagnopleura y visceropleura. Tenemos aquí lo que son los tejidos que van a dar lugar a la formación de los cartílagos laringes. Si ustedes recuerdan, la laringe es una estructura destinada a la formación, que va a estar formada por cartílagos. Entonces, esta área va a dar lugar principalmente a lo que son el cricoides, el tiroides y los aritenoides. Además, se van a encargar de dar lugar a lo que es el tejido conjuntivo de esta región. En la cresta neural, como bien habíamos visto las anteriores clases, la cresta neural va a contribuir en gran manera a lo que es la formación de los huesos de la cabeza, principalmente a nivel de lo que es la región de la cara. Entonces, tenemos a lo que es los huesitos de la parte anterior de la cabeza. Tenemos a las partes de las regiones membranosas y cartilaginosas del neurocráneo. Entonces, forman cartílago, hueso, dentina, tendones, dermis, pia madre, aracnoides, neuronas sensitivas y tejido conectivo glandular. Esta es la imagen que ustedes tienen en su libro, ¿no?, donde de forma práctica les mencionan qué estructuras van a formar parte de la formación de la cabeza. Tenemos en celeste a todo lo que va a venir o va a formarse a partir de la cresta neural. Tenemos en rojo a lo que va a formar parte de lo que es el mesodermo paraxial. Y aquí tenemos en amarillo a lo que va a ser parte de lo que es la placa, de la placa lateral. Entonces, facilito, ustedes van a poder recordar qué estructuras van a provenir de qué tejidos. Entonces, aquí tenemos el viscerocráneo o los huesos de la carita, donde gracias a la cresta neural vamos a tener el frontal, el nasal, el lagrimal, el cigomático. Tenemos aquí el esfenoides, el maxilar superior, el maxilar inferior, parte de lo que va a ser el hueso temporal. Su porción es camosanol. Después tenemos del mesodermo paraxial. Va a formarse lo que es el parietal, el occipital y parte de lo que va a ser el hueso temporal. Tenemos la formación de lo que es la placa lateral. Ustedes pueden ver, simplemente son los cartílagos laringios. ¿No ven? Entonces, es la estructura general de la cabeza que va a estar dada por las tres estructuras que nosotros habíamos mencionado al principio. Aquí tenemos las estructuras de origen, que vendrían a ser los arcos branquiales o faringios, que aparecen entre la cuarta y la quinta semana, que le van a dar la caracterización externa a la formación de la cabeza y el cuello. Tenemos las bolsas faringias y tenemos los surcos branquiales o faringios. En realidad, vendrían a ser los arcos, las bolsas y las hendiduras faringias que van a dar lugar a las estructuras. En esta imagen, ustedes ven una evolución de un embrión. En el 1, en el A, ustedes tienen un embrión de 25 días. En el B, un embrión de 28 días. Y en el C, un embrión de 5 semanas. Este embrión, como ustedes pueden ver, sufre modificaciones o cambios. Por ejemplo, aquí vemos un embrión casi recto. Aquí vemos un embrión que está sufriendo lo que es el proceso del plegamiento. Y aquí ustedes ven, sí, un embrión que ha sufrido completamente el proceso de plegamiento. Con el acercamiento de lo que va a ser la región craneal y la caudal. En esta imagen, ustedes ven un embrión con un neuroporo craneal que recién se está cerrando. Entonces, podríamos hablar de que está antes de que culmine la cuarta semana. Tenemos entonces, en este, se puede visualizar el primer arco faringio y el segundo. No tan marcado, ¿no? Pero se puede observar. Tenemos la protuberancia cardíaca. Y simplemente aquí nos está mostrando el borde cortado del amnius. Aquí nosotros vemos el de 28 días. Tres días después. O sea, aquí todavía ustedes pueden ver, miren, se está cerrando el caudal y el craneal. Aquí de 28 días, cuando culmina la neurulación, ya tenemos lo que es el tubo neural cerrado. Tenemos la formación de la porción superior de lo que es el neuroporo craneal. Y aquí tenemos el cierre del neuroporo caudal. Tenemos aquí la formación de lo que van a ser los arcos faringios. Tenemos aquí el primero, el segundo y el tercero, que claramente se pueden visualizar. La protuberancia cardíaca y aquí tenemos la placa daótica. Miren, si ustedes pueden ver, un plegamiento, ¿no? Ahora aquí ya podemos ver, ustedes van a ver aquí la formación de la carita. Los arcos, uno, dos, tres. Entre arco y arco tenemos hendiduras, que son las que estamos mostrando con las líneas. Aquí tenemos la placa daótica. Aquí tenemos ya un esbozo de lo que van a ser las hienas. Entonces, a las cinco semanas, nuestro embrión tendrá esta caracterización externa. Ya. Aquí simplemente ustedes están viendo la distribución de las bolsas faringias como evaginaciones del intestino anterior y el primordio de lo que va a ser la glándula tiroides. Entonces, ¿qué debemos recordar? Si ustedes se acuerdan, tenemos que el intestino primitivo va a estar formado por cuatro porciones. Una, que es la porción faringea, la anterior, la media y la posterior. En esta imagen ustedes están viendo el intestino faringeo. Miren, esta es la boca primitiva o estomodeo, que se va a dar lugar a la extensión del tubo digestivo primitivo en su área faringea hasta acá. Acá ya inicia lo que es el intestino anterior, porque aquí ya tenemos el esófago y aquí tenemos lo que es el primordio de la tráquea y el área pulmonar. Entonces, en nuestra área faringea, nosotros vamos a poder observar los arcos faringios, bolsas faringias, hendiduras faringias. Por ejemplo, aquí nos muestra lo que son las bolsas faringias en colores. En rojo, ustedes ven la distribución de lo que va a ser el tubo cardíaco por medio de la distribución de sus vasos sanguíneos. Tenemos el corazón. Aparte del corazón, tenemos la formación de los grandes vasos. ¿Por qué? Porque como se están formando los tejidos, estos tejidos requieren nutrición. Esta nutrición debe estar dada hacia todas las estructuras. Entonces, aquí ustedes ven la disposición. Aquí tenemos los arcos aórticos que se van a distribuir para dar lugar a lo que va a ser la sangre hacia todos los órganos. Entonces, aquí vamos a ver no solamente la distribución, sino también de lo que es la distribución de los arcos, las bolsas, la irrigación hacia nuestro tubo. Entonces, aquí nosotros vemos que el embrión en la quinta semana va a estar formada por cinco formaciones mesenquimatosas. Son dos procesos mandibulares que vienen a corresponder a lo que es la mandíbula. Tenemos dos procesos maxilares. Tenemos una prominencia frontal. Ya, veámonos aquí. Bueno, simplemente aquí que podemos ver, simplemente vemos las formaciones que se van a dar a partir de las estructuras. Aquí vemos, miren, el mandibular que está dando lugar a los procesos de la mandíbula. Aquí tenemos el segundo arco, el tercer arco, que van a estar en relación con lo que van a ser las estructuras de la cabeza y el cuello. En una vista lateral, nosotros tenemos aquí ya cómo se van formando las estructuras óseas principalmente, ¿no? Ya, aquí nosotros vemos una vista lateral de embrión que nos está permitiendo ver lo que son los arcos faringios, las hendiduras faringias. Tenemos aquí los arcos branquiales. ¿Qué son los arcos branquiales? Nosotros habíamos dicho que eran las estructuras que nos iban a dar lugar a las estructuras de la cabeza y el cuello. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que ver la disposición de lo que van a ser los tejidos. La disposición de estos tejidos van a tener hacia afuera el ectodermo, hacia adentro el endodermo, y dentro de ello va a ser lo que es el mesénquima, que va a formar parte de los tejidos que habíamos mencionado. Entonces, vamos a hablar de lo que son los somitas, las células de la cresta neural. Tenemos entonces al mesodermo, que va a formar los músculos de la cara y el cuello, a las células de la cresta neural, que va a dar lugar a las células óseas de la estructura de la cara. Y cada arco, aparte de eso, va a tener su componente neural y su componente arterial. Ustedes ven en esta imagen, son los arcos, la disposición de los arcos. Ustedes ven aquí una imagen, una vista anterior, una vista anterior de un embrión, una foto, y nos va a mostrar las referencias de lo que nosotros encontramos aquí. Bueno, aquí ustedes ven la prominencia cardíaca, que viene a ser esta. Tenemos el primer arco, el segundo arco. Como ustedes ven aquí, son estructuras que se van a venir de a pares y que van a estar lado a lado. Entonces, aquí ustedes pueden ver eso. Aquí tenemos el estomodeo o boca primitiva. Y ustedes ven aquí lo que eran las placodas olfatorias. En este momento se están formando con lo que son las prominencias nasales laterales y mediales, que están bordeando a una fosita, que es la que se va a abrir para dar lugar a la fosa, a las fosas nasales. En esta imagen, ustedes ven lo que son los arcos faringios. Tenemos hacia adentro lo que se van a formar son las bolsas faringias. Hacia afuera, ustedes ven aquí, tenemos las hendiduras. Ahora, dentro de cada arco, ven, tenemos el propio nervio, la propia arteria y el cartílago. Entonces, es así que se van a ir distribuyendo los tejidos. Aquí tenemos una imagen lateral que nos está permitiendo ver qué hay ahí adentro, ¿no? Tenemos el tubo neural, que ya lo conocemos de memoria y sabemos qué estructuras va a dar. Este lila café que ustedes ven es la notocorda. Esta viene a ser la horta con todas sus ramas que está distribuyendo hacia todos los tejidos. Este verde es el tubo digestivo primitivo, que en este momento lo que nosotros estamos viendo es su porción faringia. Ven, aquí se están formando los arcos faringios, las bolsas faringias, las hendiduras faringias. Hasta aquí es intestino faringio. Aquí ya estamos viendo tráquea y bronquios. Entonces, aquí es intestino anterior. De aquí a aquí es intestino medio y esto es intestino posterior. Cada una de estas áreas nosotros las vamos a detallar en el transcurso del semestre, ¿no? Aquí tenemos corazón, aquí tenemos hígado. Entonces, nuestro embrión ya está formando sus estructuras dentro de él. Y aquí, entonces, nosotros estamos viendo en un corte lateral la disposición de lo que van a ser los arcos, las hendiduras y las bolsas. Entonces, tenemos aquí los procesos maxilares. Aquí tenemos el proceso mandibular que va a dar lugar al primer arco. Miren, estamos detallando. Primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco. Primer arco, segundo, tercero y cuarto. Ahora, aquí nosotros tenemos las bolsas. Miren, las bolsas que van a dar uno, dos, tres y cuatro a ciertas estructuras. ¿Qué vemos aquí? La amígdala palatina. Aquí tenemos la formación de la glándula paratiroides inferior. Aquí vemos el timo y aquí vemos el último cuerpo, el cuerpo último branquial. Entonces, se están formando las estructuras. Aquí tenemos las hendiduras. Aquí tenemos la primera hendidura faringea. Aquí tenemos la segunda, la tercera y la cuarta. Todas estas estructuras van a dar lugar a una determinada función. Aquí, por ejemplo, vemos en esta bolsa faringea se está formando lo que es la cavidad timpánica y la trompa de eustaquio, que va a estar aquí. Tenemos la amígdala palatina. Aquí tenemos, digamos, yo la glándula paratiroides inferior, el timo. Aquí tenemos la glándula paratiroides superior y el cuerpo último branquial. Entonces, si nosotros tomáramos en cuenta a estos dibujitos, tal vez podríamos entender y recordar las estructuras que se van a formar a partir de estos tejidos. Ya, en esta imagen es interesante porque nos va a permitir ver una especie de segmentación. Esta segmentación nos está dando por partes todo lo que se va a formar dentro de esta área faringea. Entonces, tenemos aquí, primero, del tubo neural, del que ustedes ya están cansados de escuchar, ¿no? Pero miren, aquí tenemos las raíces. ¿Qué son las raíces que están viniendo de los pares craneales? Si ustedes ven aquí, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, doceavo par. Entonces, estas ramas sí o sí se tienen que distribuir dentro de lo que va a ser la cabeza y el cuello. Aquí tenemos los movimientos de la cresta neural. La cresta neural no solamente nos iba a dar los nervios, sino las estructuras óseas. Entonces, ven, miren, el primer arco va a dar lugar a las estructuras de la cabeza. Aquí tenemos el segundo arco, el tercer arco, el cuarto arco. Esta simplemente nos está mostrando lo que es la regulación o expresión genética. Nosotros sabemos que la regulación genética siempre va a estar presente. Desde que se ha iniciado lo que es el proceso de la formación del nuevo ser, sabemos que hay una regulación de genes que va a ser la que va a dar lugar a la formación de todas las estructuras. Entonces, no les voy a pedir que sepan de memoria los genes, simplemente les estoy mostrando la regulación genética. Aquí tenemos los músculos, miren, tenemos el mesodermo paraxial no segmentado. Vamos a ir hacia los músculos extraculares, los músculos del primer arco, el segundo arco, del tercer arco. Y aquí nosotros tenemos músculos laringios y músculos de la lengua, que van a estar entre el cuarto y el sexto. Aquí tenemos la distribución de lo que son las arterias. Tenemos los arcos, que ustedes ven, primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco y sexto arco, aórticos, que también van a ser de a dos y se van a distribuir dentro de lo que se está formando este embrión. Y aquí tenemos la base, o sea, es como si nosotros super, como super pusiéramos una imagen sobre la otra. Entonces, son todas las estructuras que van a formar parte de esta área. Esto simplemente viene a ser la representación de nuestro intestino faringio. Ustedes ven aquí, hasta aquí, de aquí, aquí es intestino faringio. Esto ya es intestino anterior, porque aquí está nuestro esófago y la tráquea. Entonces, aquí ustedes pueden ver lo que son las bolsas, la formación de estructuras del primero, segundo, tercero y cuarto arco faringios. Entonces, como pueden ver, más o menos esta imagen nos está ayudando a entender cómo se van formando las estructuras de a poquito. En esta imagen, simplemente estamos viendo lo que es la relación con los pares craneales. Hemos dicho, ¿no ven? Que todos los arcos faringios van a estar relacionados con un nervio. Entonces, nosotros podemos ver los nervios. Tenemos el primer arco faringio, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto. Facilito. El primer arco está relacionado con el nervio trigéneo. El segundo arco con el facial. El tercero con el glosofaringio. Y el décimo, el cuarto y el sexto con el décimo paracranial o van. Entonces, gracias a este dibujito se me pueden acordar con qué nervio está relacionado cada parte. Esta es la imagen que les había dicho hace un momento, cómo va a ser la disposición, ¿no? De lo que van a ser las estructuras. Entonces, tenemos hacia afuera, ectodermo, hacia adentro, endodermo. Y en la parte media, el tejido que se va a formar de la cresta neural y el mesodermo. Aquí vemos intestino faringio y aquí vemos lo que es el saco amniótico. Entonces, simplemente estamos viendo cómo es la composición de un arco faringio. Vamos entonces con la siguiente. Bueno, los cartílagos van a estar relacionados con cada uno de los arcos faringios. Entonces, ustedes van a ver que el primer arco faringio va a estar relacionado con lo que es el cartílago de Mechel. El segundo arco con el cartílago y oideo. El tercer arco con el cartílago y oideo. Y el cuarto con el sexto van a estar en relación con los cartílagos de lo que va a ser la laringe. Entonces, tenemos tiroides, gricoides, aritenoides. Esta es la imagen que hace un ratito les había mostrado. No hay mayor complejidad y hemos visto. Aquí, al igual que el anterior, tenemos la disposición de lo que van a ser los arcos con los nervios craneales. Por ejemplo, aquí tenemos al primer arco faringio, que va a estar relacionado con las tres ramas del trigémino. Tenemos la rama maxilar, tenemos la rama mandibular, la maxilar y la oftálmica. Aquí, el segundo arco tenemos con el facial, el tercer arco con el glosofaringio y el cuarto arco con el sexto, con las ramas que van a venir de lo que es el barco. Aquí, simplemente ustedes están viendo la disposición de la musculatura, no propiamente de la cabeza. Entonces, aquí ven los músculos oculares, los músculos del arco faringio y los que, perdón, van a corresponder a los miotomas occipitales. Y aquí, simplemente estamos viendo cómo los miotomas van a dar origen a todos los músculos, desde los cervicales, estructuras del miembro superior, de la pared corporal, de los lumbares y de la cola. Entonces, simplemente son distribución muscular. Entonces, para que nosotros recordemos los músculos que se van a formar de los arcos, tenemos que recordar lo siguiente. Primer arco faringio. No se pueden olvidar de lo que van a ser los músculos de la masticación. Que ustedes seguramente ya conocen por anatomía, ¿no? Tenemos al temporal, macetero, terigoideo interno, terigoideo externo, o como ustedes los llaman con la nueva nomenclatura lateral y medial. Tenemos al vientre anterior del digástrico, al músculo tensor del paladar, al tensor del tímpano y al miloideo. En el segundo arco, tenemos a los músculos que nos van a llevar a lo que es la expresión de la cara. O sea, serían a todos los músculos faciales. Entonces, vamos a tener, ustedes a ver, van a recordar, tenemos al bucinador, al frontal, al orbicular de los labios, al auricular, al orbicular de los párpados, al vientre posterior del digástrico, al estilo yoideo, y a quién más. Creo que son esos. Tenemos al tercer arco facilito. Tal vez hacen referencia al estilo faringio, pero también nosotros necesitamos que se formen todos los músculos de la laringe y de la lengua. Y entre el cuarto y sexto, nos vamos a ir a los músculos laringios, además de lo que van a ser los músculos de la faringe, que son los constrictores. Y tenemos al elevador del velo del paladar. Entonces, tal vez en esta imagen no nos muestra todo, pero sí debemos tomar en cuenta la mayoría de músculos que se tienen que formar. Y aquí tenemos ahora a lo que son las características propias, ya, de cada arco. Bueno, aquí tenemos al primer arco faringio, que ustedes ven, da lugar al proceso maxilar, al cartílago de Meckel. Aquí tenemos, ven, el cartílago de Meckel, el primer arco faringio relacionado con lo que es el proceso maxilar. Aquí tenemos los arcos uno, dos, tres, cuatro y seis. Tenemos el, cada arco va a tener un nombre propio. Bueno, solamente los dos primeros, porque lo relacionan con la estructura que va a dar lugar. Entonces, tenemos aquí, el primer arco va a tener el nombre de mandibular, ya que va a dar a las prominencias maxilar y mandibular. Tenemos al segundo arco, que es denominado ioides. Porque va a dar parte de lo que es el hueso ioides. Va a dar lugar a lo que es la porción superior del cuerpo del hueso ioides. El tercero, el cuarto y el sexto, no, no tienen un nombre particular. Bueno, entonces, en el desarrollo de la cara, tenemos la formación de estructuras, el crecimiento, la fusión y el modelado. Si ustedes se acuerdan desde que hemos visto lo que era embriología, sabemos que existen procesos que van a contribuir a lo que es la formación de las estructuras. O sea, primero tenemos la diferenciación celular, la migración, la regulación molecular. Entonces, en la cara, aparte de esos procesos que se van a dar lugar, debemos pensar en que tenemos dos estructuras. Bueno, la bibliografía menciona a dos estructuras que van a moldear, digámoslo así, todo lo que va a ser la carita. Tenemos lo que van a ser las cavidades neumáticas, que nosotros conocemos como senos paranasales, y los dientes, que van a ser las definitivas y que van a dar el moldeado final a la cara. Los senos paranasales son cavidades huecas que se van a formar dentro de los huesos, de algunos huesos, para dar lugar a las estructuras. Entre ellas, nosotros debemos considerar a los senos paranasales del hueso frontal, del maxilar superior y del esmoides. Entre los dientes, ustedes van a ver que cuán importante va a ser la formación, tanto de los dientes de leche como de los definitivos. Y los definitivos son los que van a dar, ¿no?, el moldeado final de la cara. Aquí simplemente están viendo un corte coronal, donde han permitido la resección de lo que es el prosencefalo. Tienen ustedes ahí un tubo neural y parte de lo que ha sido el prosencefalo. ¿Qué vemos? La boca o estomodeo o boca primitiva. Y aquí vemos el corazón, que igual es uno de nuestros siguientes temas. El primer arco, entonces, tenemos en relación a lo que son huesos, proceso maxilar, donde estaríamos hablando del maxilar superior y huesos de la cara. Entonces, tenemos el proceso mandibular o maxilar inferior, cartilago de mequel, martillo, yunque, mesénquima del proceso maxilar, dará origen más tarde al premaxilar, maxilar, hueso sigomático y parte del hueso temporal. Entonces, vamos a ver a toda esta formación esquelética. Entre la musculatura del primer arco branquial, vamos a tener, ya hemos dicho, músculos de la masticación, digástrico, miloioideo, músculo del martillo, peristafilino externo. Bueno, en la inervación, habíamos dicho que va a estar en relación con el quinto par. Teníamos sus tres ramas, ¿no? La rama maxilar inferior y la inervación sensitiva de la piel facial por las ramas de la oftálmica maxilar superior y maxilar inferior. Aquí tenemos lo que es la cara en un embrión de aproximadamente cuatro semanas y media. Entonces, vemos aquí la prominencia frontonasal. Ustedes ven, pero no se puede apreciar mucho lo que es la plácoda nasal. Aquí tenemos el estomodeo boca primitiva que se está rompiendo, es la membrana bucal que se está rompiendo, la orofaringia. Tenemos aquí las prominencias maxilares superiores y las prominencias maxilares inferiores. Y aquí tenemos lo que es la prominencia cardíaca. Ya, entonces aquí nosotros vemos a las cinco estructuras que habíamos mencionado que eran parte importante al inicio de la formación de la cara. Tenemos la prominencia frontonasal, los procesos maxilares, los procesos mandibulares y el estomodeo o boca primitiva. La plácoda que ustedes ven aquí está cerrada, por eso decimos que es aproximadamente hasta las cuatro semanas. Aquí tenemos a las cuatro semanas y media, donde ya se pueden visualizar lo que es la prominencia frontonasal y las plácodas. Ustedes ven aquí la plácoda nasal, ambas laterales. Tenemos aquí lo que es el estomodeo o boca primitiva. Tenemos aquí el arco mandibular, que es el primer arco. Tenemos aquí el segundo arco, el tercer arco y la prominencia cardíaca. Entonces tenemos arriba en forma esquemática y abajo en una foto vista de frente. Tenemos los procesos faciales y el labio superior. Entonces al final de la cuarta semana, como ustedes han visto, aparecen los procesos faciales, que van a estar formados por el primer par de arcos branquiales, los procesos maxilares, que se van a poner laterales a la boca o al estomodeo, y la prominencia frontal, que simplemente va a constituir el borde superior del estomodeo. Y a cada lado aparece lo que es la plácoda nasal. Aquí ustedes ven una imagen donde arriba nos parece esquemático y abajo una foto de frente, entre la quinta y la sexta semana. Ustedes ven aquí, teníamos las plácodas olfatorias, ¿no? Que acá va al lado de la plácoda, se van a formar los procesos nasales. Este es el proceso nasal medial y el proceso nasal lateral, rodeando, digámoslo así, lo que va a ser la fosita nasal. Los procesos maxilares y aquí tenemos el proceso mandibular y aquí está lo que es nuestro estomodeo o boca primitiva. Aquí tenemos el proceso nasal medial lateral y aquí vemos la fosita que ya se ha formado, ¿no? La boca igual ya está más abierta. Entonces, todas estas estructuras tienen nomás que irse hacia la parte media, a migrar de posterior a anterior para dar lugar a la formación de la cara. Tenemos aquí lo que es la foto de frente, donde ustedes pueden apreciar, ¿no? Cómo se han ido formando las estructuras, han migrado de lateral a medial. Y aquí es mucho más bonita. Tenemos un embrión de seis semanas. Miren, los ojitos que estaban en la región lateral van a migrar hacia la región ventral. Tenemos las fosas nasales que ya van a formar parte de la parte media y la boquita. Ahora, aquí estamos todavía diferenciando lo que son los procesos, ¿no? Va a llegar un momento en que se fusione todo este tejido para dar lugar a la formación de la cara. Y miren aquí, ya están apareciendo lo que van a ser las estructuras que van a dar lugar a las orejitas, a los pabellones auriculares. Entonces, laterales están viendo para la formación de la oreja. Entonces, en la quinta semana aparecen los procesos nasales externo e interno, rodean a la placoda nasal, forman la fósita olfatoria. Dos semanas siguientes, los procesos maxilares continúan aumentando su volumen y crecen en dirección medial. El labio superior es formado por los dos procesos nasales internos y los dos procesos maxilares. Y aquí vemos que los procesos nasales mediales, los amarillos, van a dar lugar al dorso de la nariz y a la punta. Y los laterales, que son los celestes, están dando lugar a lo que van a ser las alas nasales. Por dentro también se está formando lo que es el surco nasolagrimal. Entonces, aquí ustedes ven un embrión de siete semanas y aquí de diez. En la de diez, miren, incluso aquí ya tenemos lo que es la formación de nuestros, los pabellones auriculares. La boquita, la nariz y los ojitos, ven, ya está formado. Esto es diez semanas. Bueno, jóvenes, nos quedaremos aquí, por favor. Vamos a continuar todavía. Gracias. Gracias.